El personal de la campaña de lucha antivectorial permanece en alerta ante la situación en el área de las Américas. Si bien un porcentaje significativo se acogió a los beneficios otorgados por el gobierno cubano en tiempos de coronavirus, el resto atiende las prioridades. El mes de abril se pronostican lluvias escasas, lo que hace que independientemente de que hemos tenido una disminución de la focalidad, se incremente esta a partir de que las personas en las viviendas tienen que almacenar mucho más agua y todo el mundo sabe que eso potencia y genera la aparición de criaderos de mosquitos en nuestros hogares. Se reclama de los cienfuegueros mayor percepción del peligro. Sería un problema sanitario hacer coincidir las infecciones por SARS-CoV-2 y arbovirus. En los domicilios deben adoptarse las medidas para que los operarios de la campaña realicen su labor. Hay resistencia en muchos lugares a que nuestros operarios entren a las viviendas a partir de las indicaciones que se han dado. Y el mosquito está latente. Los índices de infestación continúan siendo de riesgo. El control de la albovirosis no se puede descuidar. Y todos sabemos que quien transmite la albovirosis es el mosquito, es el desayete, que hoy todavía lo tenemos con índice de infestación que no son de seguridad para la transmisión de este tipo de ventas. Es inminente la llegada de las lluvias y aunque se adelantan las inspecciones en aquellos lugares con afectaciones históricas, es un deber de cada cienfueguero velar porque no surjan focos de mosquitos en casa o centros laborales. Bóriga, Silla, Cuartero, Noticias U.